La crecida de los ríos Acre y Llaverija en Madre de Dios ha inundado diversos barrios, así como el centro histórico de la provincia de Iñapari. Las aguas han sobrepasado las veredas, por lo cual los pobladores están siendo evacuados hacia el barrio de la Colonia, que es la zona más alta de esa zona de Iñapari. Las autoridades del gobierno regional están solicitando ayuda ante la gravedad de los hechos. Las imágenes de último minuto entonces nos llegan desde Madre de Dios. Vean ustedes el desborde de los ríos Acre y Llaverija han dejado incomunicados a los pobladores. Y precisamente nos enlazamos con Edgar Cáceres Gallegos, director regional de Defensa Civil de Madre de Dios. Buenos días, bienvenido a BDP. Sí, muy buenos días, señor Augusto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo último respecto de esta emergencia que se está desatando en Madre de Dios? Sí, efectivamente, a raíz de la comunicación telefónica que recibimos del alcalde de la provincia de Aguamán y de la discusión social, solicitábamos ayuda al comité regional. Básicamente, el presidente regional ha dispuesto que se traslade lo que ha solicitado a Reinería, es decir, tarta, horas, para hacer el resto de sus alimentos. ¿Qué es lo último respecto de esta inundación extraordinaria que se ha dado en la simple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia? Estamos hablando de Inapar.